No hay mucha persona sin la que tú sientas Y el sol no está tan claro, yo, yo Que está más bien, yo, yo, yo Y me está volviendo un poco, un poco Yo me gusta más bella que tú, yo Estoy tan, pero lo que pasa es como un sol Y ya sabes que pienso cuando te beso Aunque mi vida te da más intenso Pero tú me encuérdate que la vida no es importante Que me da más nunca que te olvides Y yo, tú, 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 tú No hay mucha persona que te incompen Y yo, tú, tú oo, tú, 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 tú beliefs Y yo, tú, 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 tú No hay otra cosa más que yo que tú le gustó No hay otra cosa más que yo que tú le gustó No hay otra cosa más que yo que tú le gustó No hay otra cosa más que yo que tú le gustó No, 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 no.